¡Suscríbete al canal! Un día que solo ocurre, una vez al mes Hoy, todo saldrá perfecto La vida es fácil Es fácil generarla Es fácil terminarla Fácil ¡Qué suave! Para un día especial Un desayuno de campeones Maldito rufo ¿Qué es esta mierda? Lleva esta bandeja de aquí ¡Vamos! ¡Vamos, inútil! ¡Inútil apestoso de mierda! ¡Fresco! ¿Para dónde, jefe? ¿Cómo que para dónde? ¿A la ferretería? Obvio, pelotudos The strange italian song The strange italian song Are you strange too? The word is strange Are you strange too? The word is strange Carmona Tenemos lo que falta Todavía no que falta Susana Tengo que pedirte un favor I think it's great to sing Some people say That the greatest is Big italian melodies Oh sole mio Guadagnon Do you believe in Napoli? Lui prima talentano King of rock italiano Do you believe in me Es agradable Que todo fluya bien Todo en su orden natural Pero antes de empezar Una última parada Carbona Carbona La vida Es tan frágil En momentos Te encuentras en el aire En momentos Te encuentras flotando En este momento Yo tengo el control Ya es hora Ya es hora Que comience El espectáculo Who dares to make no difference Over and over I'll be your open sky Floating on the sea Won't you run away With me parler Quap Quap plano Quap 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 Quap